teníamos tiempo de no vernos en algún vídeo resumen no hace bastante que traje alguno el último mejor dicho ya como hace bastante de eso y la última vez que nos vimos fue cuando completamos los 100 corazones o poco más de 100 corazones de hecho porque tenía 15 guardados en uno de estos cofres en total fueron 126 corazones lo que se consiguió a base de transportes fue un poco más de lo que había sacado he continuado haciendo un par de transportes para conseguir más corazones ahorita sólo me quedan 21 de estos sombríos porque a lo largo de este resumen verás que me fui a marlock para transformar 20 de estos en 20 corazones de montaña ya que también se pueden transformar estos corazones sombríos en distintos corazones de las varias facciones sin necesidad de faccionarte también ahí lo vas a ver de manera muy rápida simplemente fue fui y vine y como no me he estado dedicando tanto a transportes he acumulado 40 y tantos aquí me quedan 21 ya transformé 20 y también me he hecho cargo de más monturas de 8 las salamandras que ya salieron desde hace tiempo que incluso ya tengo ya tengo más monturas por acá colocadas como puedes ver son tres jábatos de 8 y dos osos de 8 y por acá en otro lado tengo unos o más y una salamandra más entonces son varias monturas en total verás cómo me pongo a comprar la piel o al menos cómo hago las compras de cuero por acá esto es un poco desordenado todo lo que tenemos 418 cerdos que los tengo aquí aventados y que no he no he podido picar ve acá tenemos más carne no me queda demasiada carne t3 pero todavía tengo más gallinas que picar un poco de bueyes verás crafteo de bueyes aquí están los corazones que te mencioné hacen falta conseguir más corazones para tanta montura que vamos a tener que craftear ahorita tengo 17 millones en cierto punto verás en el resumen que me quedé como a 100 mil o a 200 mil de plata a punto de la bancarrota pero pues ya sabes que es porque no suelo vender las cosas sino que las acumulo aquí ya cuando me da la gana me pongo a venderlas este también me gustaría que al final del resumen lo haremos nos vamos a ir a craftear cebos no estoy seguro de que cebos haremos si tier 5 o tier 3 pero para la gente que se pregunta hay de hecho hay personas que se preguntan de dónde salen los cebos de pesca cómo se consiguen cómo se compran por los cebos de pesca salen de estas lombrices y estas lombrices de dónde salen si tú tienes tierras de cultivo te dedicas a cultivar zanahorias maíz trigo lo que sea lo que sea que cultives hay una pequeña probabilidad de que recojas lombrices al momento de recoger un cultivo y pues de ahí salen lombrices te salen poquitas muy poquitas a menos de que tengas enormes y enormes terrenos de cultivo pues estarás consiguiendo no sé unas 60 o incluso 70 lombrices por día pero para eso se necesitan muchas tierras de cultivo estas son lombrices que acumulado durante meses porque nunca les he dado uso pero ya sin más plática vamos para la acción que empiece el lindo resumen para nuestro inicio me voy a remontar a varias semanas atrás de cuando me dedicaba a crear pasteles este vídeo ya lo tengo desde hace mucho pero nada más no encontraba dónde meterlo lo que nos vamos a centrar aquí que no te había mostrado antes es cómo vamos a crear vamos a empezar a crear asados y vamos a crear también unas cuantos miles de pasteles realmente no me acuerdo cuántos cuántos terminan siendo pero no te preocupes que ahorita los veremos el resultado los asados de cerdo se van a crear con leche de vaca y los pasteles de cerdo se van a crear con leche de oveja ves que llevamos varias decenas varias miles de unidades de carne de cerdo y también de maíz los resultados los estás empezando a ver vamos a terminar con un nivel 86 en lo que son los pasteles de cerdo y un nivel 46 en lo que son los asados de cerdo en el asado empezamos desde cero por lo tanto esta cantidad de recursos que estás viendo nos dio 46 niveles sin utilizar foco que yo recuerde ya te lo confirmaré en un segundo vamos a adelantar o vamos a hacer un pequeño corte hasta que terminemos de crear todos los pasteles ya te mostraré como dije antes los resultados vea ya se está llenando poquito a poco para darnos el último lote de pasteles que sería 1121 pasteles de cerdo fue el resultado y terminamos con un nivel 86 si no lo muestro aquí ahorita que terminemos el resumen te mostraré cómo llevo estas ramas de cocina así que no tengas problema aquí es donde empezamos con los asados para que veas que iniciamos desde nivel 0 vamos a esperar hasta que avancemos un poquito ahí está nivel 4 de golpe hasta nivel 4 porque de cuántos asados van a salir 960 aparentemente pero contando la devolución del 15.2 por ciento que tiene la cocina que eso es lo que tienen las cocinas en una ciudad mucha diferencia a comparación de si te pones a picarlo en una cocina que tengas en tu isla por ejemplo ahí acá sí ya casi cerdo asado y estamos esperando nivel 44 todavía faltaban otros 20 fíjate pero creo que esto va a salir rápidamente y si no se utilizó foco por cierto no utilicé foco para crear estas cosas el total fue de 1171 asados de cerdo y 1121 pasteles he de decirte que todo esto ya lo vendí ya lo vendí te dijo que esto es de semanas atrás por lo tanto esto ya no existe ya se volvió en dinero para mí de hecho lo vendí recientemente tenía no sé si te fijaste en algunos vídeos de los de transportes que tenía ahí en el banco asados y pasteles pues eran estos los que tenía acá mira al final si lo mostré terminamos en un nivel 44 en los asados y un nivel 86 en los pasteles en la actualidad todavía me mantengo así tal cual no me he dedicado a crear más pasteles ni más asados ni he refinado trigo nada porque ahorita creo que estamos en un problema medio crítico en el mercado ah y claro para crear todas esas unidades de pasteles y de asados se necesita carne verdad entonces cuántas unidades de carne nos pueden dar 711 cerdos vamos a ver nos pide 36 mil de foco y yo tengo solamente 22 mil 12 mil 798 vamos a redonder a 13 mil unidades que es lo que me tiene que devolver 180 mil que me cobra de plata 13 mil unidades aparentemente gasté mis 22 mil de foco para que me pueda dar un poquito de carne extra y vamos a ver esos 711 cerdos en cuánta carne se transformarán no vamos a hacer ningún cortecito ni nada son 4 8 12 15 17 mil 500 unidades de carne cuando supuestamente sólo nos iba a dar 13 mil 17 mil 500 pagando 22 mil de foco en este punto no me acuerdo cuántas o qué nivel tenían las ramas de cocina creo que todavía no hacía los asados por lo tanto aquí todavía me salió un poquito más caro en el foco si actualmente yo intentara picar de nuevo 700 cerdos considero que me saldría más barato en la cuestión de foco pero bueno ya ahí lo tienes 711 que nos financiaron un poquito más de carne te acordarás de las cinco salamandras que compramos con los puntos de facción verdad y que justamente para eso habíamos reunido los 100 corazones a base de transportes pues bueno ya después de seis días en espera ya salió tanto el osito que habíamos puesto que ese oso no lo ganamos por medio de una cría extra así que no salió gratis y la primera salamandra más estas cuatro que tenemos acá que desgraciadamente ninguna de estas malditas medio cría a excepción de la que recogimos la primera que recogimos nos dio una cría y ya tenía otra cría de oso que había comprado y así que bueno vamos a tener que alimentar darle foco a estos dos y esperar otros seis días para que vuelvan a salir que de hecho son los que viste al inicio del vídeo bien entonces ahora que se necesita para poder craftearlas primero que nada los osos también obviamente nos tenemos que llevar las salamandras los corazones de vid y los corazones de montaña que son fundamentales para la creación de monturas más aparte ya tenemos 140 unidades de cuero t8 que me di el lujo de comprar ya sabes fuera de cámara hago esas compras algunos en orden de compra otros en compra directa pues nada aquí no tiene más misterio que venir a tu guarnicionería favoritas en la ciudad o sea alguna que tengas por ahí le das a crear y te salen las monturas en una calidad aleatoria eso sí calidad aleatoria si quieres mejorarlo ya te enseñado mostrado dónde se puede mejorar no me acuerdo creo que si mejoramos las calidades obviamente se tiene que mejorar hasta calidad sobresaliente algunas veces te sale un poquito caro como veremos ahorita en una de estas ocasiones donde tuve que ensillar unos bueyes t8 y no me salieron como yo quería la primera pero esos son los resultados dos salamandras en calidad bueno y otras dos en calidad normal creo que vi por ahí y ahora toca ir justamente a mejorar sus calidades dónde se hace esto en cualquier herrero de cualquier ciudad si tú estás presente en ted for en marlok en forsterling en limpurs en breedwatch donde sea simplemente tienes que ir con el sujeto donde sueles reparar tus armaduras en mi caso sería este señor nos vamos a la pestaña de en medio agregamos las monturas que vayamos a mejorar la calidad y ahí te dice renovar 53 mil lo subimos a calidad notable 64 mil y ahora ya subieron de golpe las dos a calidad sobresaliente vienen las siguientes dos 64 mil pagas una y una subieron de calidad volvemos a pagar sólo una subió de calidad las otras dos las otras dos se mantuvieron en calidad notable así que sacamos la de notable seguimos mejorando estas ella se consiguen en calidad sobresaliente ya están las cinco salamandras en calidad sobresaliente vienen los osos 43 mil por renovar pagamos se mejoraron otros 53 mil pagamos se mejoró a notable 64 mil pagamos uno solo salió en sobresaliente queda uno más en notable y pagamos no se mejoró volvemos a pagar y ahí está se mejoró a calidad sobresaliente y ahora ya tenemos las cinco salamandras y los dos osos en sobresaliente ahora sí esto se puede vender y ahora adivina qué sigue por supuesto ya hemos acumulado algunas cantidades sillas de bueyes y es momento de ensillar los 10 de tier 6 2 de tier 8 10 de tier 5 y ahorita traigo los materiales justamente vamos de nuevo a la guarnicionería y esta vez son monturas básicas aquí pensé que iba a poder crear a los tres bueyes que llevaba ahí pero no cada buey ocupa 30 de madera t8 lo llevaba sólo 60 pensé que me costaban 20 de madera y por lo tanto sólo alcancé a ensillar dos bueyes tier 8 que va a ser lo mismo la calidad en la que salen es aleatoria se puede mejorar si te comes alguna ensalada pero personalmente no me gustan mucho las ensaladas sinceramente tenía muy malas experiencias con las ensaladas así que paso totalmente de ellas y mejor me quedo con las calidades que me salgan y punto se acabó adiós hasta luego aquí son 11 bueyes de transporte tier 5 por lo tanto se ocupan tablas de madera tier 5 para poder crearlos este yo tenía ya unas tablas preparadas tier 6 y tier 5 de lo que he farmeado las tier 8 si las tuve que comprar y acá finalmente siguen los 10 bueyes tier 6 que van a ocupar lógicamente tablas de madera tier 6 se puede craftear con foco si así lo deseas pero únicamente te ahorrarías un poco de materiales en cuestión a las tablas tablas no es que te puedas ahorrar la montura en sí que por ejemplo no te gaste el buey eso no se puede sería maravilloso pero no se puede así que me tengo que aguantar y por eso no uso foco al momento de crear monturas porque pues a mi parecer no renta gastar mi foco en simplemente ahorrarme unas cuantas tablas ahora tenemos que hacer lo mismo si es que deseas subirle la calidad a alguna de tus monturas que en este caso quería subirle la calidad a mis bueyes de 8 pues tenemos que ir con el herrero si es que lo muestro en este vídeo si al parecer me decidí a venir con el herrero volvemos acá a la pestaña de en medio ahí ves todas las monturas que traigo disponibles para vender y que iba a vender en ese momento primero que nada los bueyes ya sabes 72 mil por mejorarlos se mejoró sólo uno 80 mil ahora suben los dos renovar 96 mil pagamos no funcionó renovar de nuevo funcionó nada más en uno 48 mil para renovar a ver si funciona no funcionó renovar y ahí está ves que a veces te cuesta varios intentos para conseguir mejorarlos en la calidad que buscas pero pero hasta aquí solamente buscaba mejorar los tier 8 y ahora que ya los tenemos en calidad sobresaliente ahora sí se puede vender todo lo que traíamos allá así antes de irme pues te muestro esto es todo lo que iba a vender aquí tenía preparadas ya unos cuantos stacks de madera y están los pasteles de cerdo y los asados que me quedaban en el inventario llevamos 9.68 millones más los pasteles y los asados que realmente ponle tú que sean unos 2 millones y acaso estoy haciendo un aproximado no me acuerdo muy bien pero mira ahí tenemos a mira si los tomé 14 millones en total el valor de inventario que llevamos pero no es un valor preciso y exacto simplemente son números aproximados puede ser un poquito más o puede ser un poquito menos no creas que todo son ganancias hay que reponer cositas materiales de lo que gastamos hay que volver a comprar esa es la prioridad en cuanto recuperas ganancias lo primero es volver a recomprar todos los materiales que vas a necesitar 4 millones 31 mil que vamos a tener que gastar o que mejor dicho que ya gastamos aquí comprando otras 140 unidades de cuero previendo las 7 monturas tier 8 que tengo ahorita en crianza de hecho creo que tengo más de 7 ahorita pero vamos a necesitar comprar este cuero y un poquito más así que bueno no creas que todo es ganancia y todo es un mundo color de rosa por acá un poquito más de lo mismo con la madera tenemos que venir a un sitio donde más o menos tenga un buen precio ya dependerá de dónde está el mercado se mueve constantemente y esta es la diferencia de comprarlo por orden de compra y comprarlo por orden directa y es la poquilla diferencia de precios me beneficia más hacerlo por compra directa voy a necesitar 60 unidades para los dos bueyes que ensillé de hecho son los que viste y pues hasta aquí termina esto simplemente es como compro después materiales y aquí termina justo como te dije al inicio del vídeo me dediqué a hacer también unos cuantos viajes en mis tiempos libres y como ves no hay excepción donde no me persiga o no me encuentre algún par de gankers que estén por el mapa vagando tranquila y felizmente esto es solamente para recolectar los 42 o 43 corazones que te había hablado al principio y después de que los conseguí pues ahorita de momento no he seguido haciendo más viajes pero tengo que seguirlos haciendo porque necesitamos alrededor de 150 corazones y esta vez los necesitamos como corazones sombríos los 150 los ocupamos como corazones sombríos para irlos canjeando en las distintas ciudades dependiendo de las monturas que estoy creando te pongo un ejemplo estoy creando tres hábatos salvajes que son de limhurs verdad este pues para ellos se necesitarían 20 corazones de lim por cada hábato y pues como tengo tres son 60 corazones de lim así que 60 corazones sombríos tendríamos que ir a limhurs para transformarlos y que se conviertan en corazones verdes que no me acuerdo ahorita mismo corazones de árbol creo que se llaman corazones de árbol y así sucesivamente con todas las monturas que tengamos estoy creando osos también pues tendríamos que ir a for sterling para conseguir corazones de montaña con el líder de facción y etcétera etcétera y más etcétera pero los gankers nunca se detienen recuerdas la madera que viste hace un rato junto con las monturas que iba a vender pues aquí el proceso de cuando la estuve refinando teníamos 3000 unidades de madera tier 6 2000 3000 de tier 5 que se ahí no es toda la madera tier 5 que tenía tengo más pero ahorita te mostraré los resultados finales aquí tuve que venirme a una cerradero de for sterling para poder empezar a refinar toda esta madera y hacernos de unos centavos extra porque me vine para acá a refinar madera en estas circunstancias y te había dicho que me suelo esperar hasta conseguir 10 millones si estás viendo ahí en la cantidad de plata que tengo ahí todavía tengo un millón 30 mil de plata te dije que me quedé en cierto punto con 100 mil de plata si has estado atento a las cifras que me quedan creo que donde me quedaron 200 mil fue cuando mejoramos la calidad de los bueyes o de los osos y las salamandras no me acuerdo bien pero seguramente tú ya ahorita lo viste mejor que yo así que en cierto punto me quedé con 200 mil y por eso ya previendo todo eso que me iba a quedar con bastante poco dinero decidí que era momento de refinar ya la madera que teníamos en mano para empezar a conseguir un poquito de dinero extra sumado a lo que íbamos a obtener de las monturas por supuesto me puse por encima de los 20 millones ya al final pero recomprando crías este recursos como madera te 8 cuero te 8 y también más crías tanto de pollos como semillas de trigo y también cachorros de garra presta que he estado comprando pues poco a poco va reduciendo el dinero hasta que todo esto que acabo de mencionar se convierta en animales adultos te devuelvan más carne y después eso sirva para alimento a las crías entonces es toda una pequeña cadena alimenticia lo que tengo acá una autoabastecimiento que tengo casi de todo lo único que me falla es la madera te 8 y el cuero te 8 que como hace falta ese maldito recurso creo que vamos a tener que hacer un vídeo o varios vídeos pero esto claro en unos días más donde nos centremos únicamente en ir a las mis de zona negra con la esperanza de que nos salga alguna que otra legendaria ya sabes que en las legendarias puedes teletransportarte hacia un mapa te 8 y eso a mí me beneficia porque podría obtener madera te 8 que esto me ayudaría bastante por lo menos con el tema de los bueyes que ocupan madera te 8 bueno ahí está vamos a ver cómo quedó todo el final después de refinar toda la madera que tenía en mis manos ya vengo a dejar las últimas tablas de casi 3000 unidades de madera te 5 ahorita estoy consigue sacando todo lo que tenía para que veamos un poco en el inventario en cuánto dinero se traduce esto creo que ya son todas son 5.5 millones en el inventario bueno sin contar esas 60 unidades de te 8 porque eso se va a utilizar para craftear bueyes y así que su costo sería un poco independiente pero en aproximación 5.5 es lo que tendríamos ahí tenía cuatro salamandras que había traído a vender y aparentemente son 16 millones en total pero he de decirte que tan solo de todavía hoy me quedan dos salamandras por vender son 6 millones lo que nos falta y tengo 17 en la actualidad así que superaríamos por encima de los 23 a esto es a lo que me refiero cuando te hablé de transformar los corazones en las distintas ciudades aquí no estoy faccionado en forsterling traigo 20 corazones sombríos nos vamos a la segunda pestaña selecciono corazones de montaña y ve por un precio 95 mil de plata en este caso me transforma los 20 sombríos a 20 corazones de montaña es la importancia de traer estos corazones enteros y la ventaja también que me permite poder hacer este cambio sin necesidad de faccionarme para no perder los rangos que tengo yo ya en tedford que no me gustaría perderlos pero así como este pequeño cambio que viste lo tendríamos que hacer en cada ciudad dependiendo de las monturas que estemos creando en este caso también está la opción de poder comprar los corazones directamente pero pues yo estoy haciendo estos transportes para ahorrarme un poquito de dinero sabes y ya para finalizar este vídeo resumen te voy a mostrar el último crafteo de dos bueyes tier 8 te acuerdas que ya crafteamos dos cuando nos tocó los los osos y las salamandras pues aquí ya son otros dos más aparte de esos dos en total ya cuatro bueyes que hemos crafteado y ya por fin esto ya es ganancia para mí porque si te acordarás el buey principal que compré al inicio me costó cuatro millones doscientos cuatro millones doscientos y le iba a sacar ganancia hasta que yo cruzara esa línea de precio verdad ahorita ya con estos cuatro que he vendido a un millón trescientos mil cada uno pues este han salido cuatro cinco punto dos millones en total cinco punto dos millones ya es lo que he ganado por lo tanto ya es un millón de ganancia y ya de ahí para adelante son ganancias en cuanto junte otros cuatro cinco millones entre puras ganancias me podré plantear la idea de comprarme otra cría de buey tier 8 para ahora en lugar de obtener un buey cada seis días tier 8 obtenga dos bueyes cada seis días tier 8 y así cuando recupere la ganancia vuelvo a ahorrar para comprarme otro buey y haciendo una pequeña cadenita no sé si me entiendes pero te lo explicaré en otro vídeo en caso de que no me entiendas pero esos son mis planes de con las ganancias que vaya generando con estos bueyes empezar a comprar crías y crías hasta tal vez un punto de tener máximo yo creo que unos seis bueyes tier 8 y junto a las que las crías que estoy consiguiendo carnívoras pues ya aumentar un poco más nuestras ganancias pero bueno eso era lo último que te quería hablar de este resumen pues ahí lo tienes ese fue el resumen de qué ha sucedido con las crías de cuánto me he gastado cuánto me he adquirido tal vez para muchos sea poco o bastante la cantidad que acabamos de conseguir hace un momento porque pues me ha parecido bien después de haber estado prácticamente en la quiebra de 100 mil o 200 mil de plata volví a estar en los 17 millones ya comprados todos los recursos que tenía que haber comprado todavía me quedan dos salamandras de estas pendientes de que se me vendan he estado batallando un poquito estos días para poder venderlas porque he estado modificando mucho los precios y en cada modificación me come 70 mil de plata de 70 mil a 90 mil todo dependeré qué tan costosa o qué tan bajo de precios en estas salamandras pero vamos a suponer que las llegara a vender en un precio cerrado de 3 millones me pondría con 6 millones más y las consigo vender a tiempo y no tengo tantas más pérdidas conseguiría un total de 23 millones que creo yo no está nada mal estas lindas monturas salen el día de mañana tanto este pequeño oso como esta pequeña salamandra ya tengo los corazones de estas dos monturas por eso me puse a transportar 40 por el momento a las otras monturas que tenemos acá todavía les faltan como 5 o 4 días si no me equivoco pero esas dos salen mañana las crafteo mañana y las pongo a la venta también yo creo el día de mañana para empezar a recibir un poco más de ganancias estas veces faltan 116 horas 116 horas 116 horas así que el golpe fuerte van a ser estas cinco monturas que hay que tener ya 100 corazones listos por medio de los transportes claro estos quizá los pueda meter en resúmenes o por ahí medio colados o quizá los haga directamente fuera de cámara o traiga algún capítulo más adelante transportando no sé los últimos 20 o los últimos 30 o traiga dos capítulos no sé no sé ya veremos por el momento en cuanto a la carne de cerdo si te preguntarás qué hiciste con la carne de cerdo de esos 400 o 700 cerdos que picaste pues esta es una parte de la carne que me quedó que pues viste que la demás la transformamos en comida tanto en pasteles como asados aquí me dejé 175 asados para mí para cuando vaya a ser se me antoje hacer mazmorras o fama en alguna miso cosas así pues tengo aquí 175 asados y 156 pasteles para estar probando cuando vaya a farmear ah de veras te dije que íbamos a hacer los cebos bueno sí vámonos allá casi se me olvida eh ve como yo nunca he crafteado cebos necesito de darme una idea de cuál es el que se vende más eh yo ya me dediqué a la pesca un tiempo no soy especialista en pesca la tengo como en tier 6 o tier 7 y sé que el cebo tier 1 no vale la pena el cebo tier 3 es el que más se usa si nos vamos acá fíjate cómo se vende se vende bastante bien vendida 227 unidades 327 515 576 500 se vende bastante bien pero un precio de 1798 el cebo tier 5 si no me equivoco es la mayor el mayor tier que podemos encontrar en cebo y pues 66 unidades 40 127 59 se vende muy muy poquito de este cebo cuál es la diferencia que este tiene más mira le pone le pone cebo a tu caña de pescar para atrapar hasta 10 peces durante los próximos 10 minutos reduce el tiempo en el que el pez muerde el anzuelo por un 250 por ciento 250 si no me equivoco el tier 3 lo hace por la mitad 125 si 125 125 por ciento así que hay una buena diferencia no te parece de 125 por ciento hasta 250 pues hay una buena diferencia la desventaja es que pues se vende muy poquito el cebo tier 5 pero créeme que lo suelen utilizar mucho para ir a pescar a zonas tier 8 a mapas de zona tier 8 es bastante utilizado este este pequeño cebo tier 5 a ver una cocina que esté barata 450 está 5 50 me voy a la de 450 aquí está lo que podemos craftear desde el inventario ve el cebo especial se consigue con 25 unidades de lombriz y el cebo extravagante con 5 unidades de lombriz así que podríamos craftear muchísimo más del cebo tier 3 que del cebo tier 5 solamente 160 unidades de cebo tier 5 wow increíble y de este podemos crear hasta 800 unidades de cebo tier 3 bueno si cada unidad se vende como a 1700 ponle tú que se venda a 2000 vamos a redondear a 2000 vamos a conseguir como un millón 400 un millón 300 no estoy redondeando a 2000 totalmente estoy manteniendo el precio de 1700 verdad es lo que costaba cada cebo tier 3 entonces en un aproximado con 800 unidades yo digo que sale un millón 400 o un millón 500 por ahí no está tan mal vamos a ponernos a fabricarlo todo porque pues solo estoy acumulando lombrices y lombrices y lombrices y nada más no me deshago de ellas este no sé si dejarme unas pocas no creo no creo no creo no creo mejor los vendo todos y si llego a ocupar yo ya algún cebo tier 3 pues voy a seguir yo cosechando trigo y todo eso entonces ya lo conseguiré tarde o temprano de vuelta más cantidades de cebo pues ahí lo tienes para el que no sabía cómo se hacía el cebo pues ahora ya lo sabe y listo acabó me quedaron tres lombrices y 809 de cebo por cierto no tiene peso estás viendo que sigo llevando un 0% después de haber completado todas esas pequeñas miles de unidades aunque sí me tomó su tiempo conseguir todo ese cebo de decirte tal vez no sé unos tres meses probablemente me tomó conseguir todo ese cebo pero créeme que es un efecto totalmente colateral no es que yo esté diciendo uy voy a farmear cebo no es de las lombrices que me llegan de todo lo que recojo y las he estado guardando 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 y guardando hasta que llega este bello momento donde dices ah mira acumule tantas y podemos sacar prácticamente un millón cuatrocientos o un millón quinientos como te había mencionado entre comillas gratuitamente y ya solamente quedaría venderlo pero no vamos a vender simplemente a lo bruto y a lo tonto aunque yo tengo aquí 809 no voy a llegar aquí los 809 de golpe no porque estás viendo que se vende aquí 576 es lo máximo 597 es lo máximo que se ha vendido por hora y yo no puedo poner un precio mucho más absurdo de lo que se ha vendido por hora o bueno una cantidad de lo que se ha vendido por hora así que vamos a poner 50 simplemente y un precio más por debajo aquí nos pondríamos justamente aquí y esperemos a que se vende y luego colocamos más y que se venda y colocamos más y que se venda y colocamos más si se venden rápido pues en lugar de poner 50 pongo 100 si se venden igual de rápido a la 100 pues en lugar de poner 100 pongo 200 y así vas tanteando tú mismo el mercado hasta aquí finalizaría este pequeño resumen ojalá te haya gustado ojalá te haya parecido interesante todavía me acuerdo cuando empecé con esta serie de vídeos de albion que me decían no es que tú vas a llevar a la gente a la quiebra que no sé qué gracias por estarme comentando de mucha gente que les han servido mis vídeos que me agradecen que por mis vídeos han entendido mejor la economía de albion que incluso algunos me comentan que ya se consiguieron su primer premium me da mucho gusto por ustedes yo simplemente estoy aquí para decirles las pequeñas cosillas que he ido aprendiendo ustedes son quienes lo pueden en práctica así que los aplausos son directamente para ustedes no para mí nos vemos para otro vídeo en albion online que yo supongo que va a ser farmeando no sé si lo grabaré ahorita mismo o me esperaría mañana gente porque todavía tengo que grabar estar dual y este vídeo farmeando será en zona roja de limjurs vamos a ir no conozco allá no conozco los mapas por lo tanto estaré totalmente débil y expuesto para los ganqueos en lo que nos vamos familiarizando con los mapas ahora sí sin más que decir me despido y nos vemos hasta luego vamos a ver